Gracias a este público bonito, saca pulso a ver Para bailar tienes que mover tu cintura chucho, ay, ay, ay que rico mueve Para gozar tienes que mover tu cintura chucho, ay, ay, ay que rico mueve Mueve, mueve, ay tu cintura mueve, ay que locura mueve, ay que ricura Mueve, mueve, ay tu cintura mueve, ay que locura mueve, ay que ricura Para bailar tienes que mover tu cintura chucho, ay, ay, ay que rico mueve Para gozar tienes que mover tu cintura chucho, ay, ay, ay que rico mueve ¡Mueve, mueve! ¡Ay, tu cintura mueve! ¡Ay, qué locura mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Ay, qué locura mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, tu cintura mueve! ¡Ay, qué locura mueve! ¡Ay, qué ricura!